pueden observar ahí también allá se nota una elevación estamos ahora en la 12 de julio mi gente miren esta es la calle 12 de julio que de una sola vía del sur hacia el norte te dirá pero porque me doy cuenta así porque todos los vehículos están en esa posición aquí hay como una oficina nos vamos a dirigir ahora hacia la izquierda o seguimos seguimos la 12 de julio esta es la calle separación con intercesión 12 de julio muy buenos días amigos nos encontramos ahora en la josé del calme nariza miren las casas son casas de la colonia que también mantenida parece que el ayuntamiento está haciendo algo con eso en el sentido de que no está dejando perder su historia aquí tenemos el profesor juan juan bosch juan bosch fue un ex presidente de la república que le dieron un golpe de estado a los seis meses de su mandato déjeme decirles juan bosch era de la provincia de la vega donde la vega fue una de las primeras provincias que se crearon que se crearon se crearon cuatro provincias incluyendo esta miren que qué hermosura hay ahí mi gente usted puede observar ahí esa catedral la catedral de san felipe de puerto plata miren la glorieta y eso se ve elegante de observar una de las reliquias de acá de puerto plata en las casas podemos observar ahí señores yo le digo que esto es una ciudad turística miren todo eso ahí de turistas todas esas personas del extranjero del parque central miren todas esas personas miren otra de las casas reliquias allá miren la josé del calme nariza miren eso es bonito nada más podemos observar ahí miren esas son casas que son visitadas por los turistas eso se ve bonito miren mi gente miren esto está lleno aquí de turistas miren qué bonito se ve allá eso observar ahí los guacamayos es una ave de colores hay guacamayos de todos los colores hay guacamayos rojo o amarillo o verde pueden ver un turista ahí un guacamayos eso es elegante míralo ahí nos encontramos en el parque central vengan a disfrutar señor este es un paseo del parque central aquí en puerto plata miren qué belleza mi gente pueden observar ahí la glorieta miren eso es bonito eso es histórico eso es bonito esto está lleno aquí de turistas y turistas del mundo entero pueden observar ahí también parte de los turistas miren pueden observar ese restaurante que se acaba de abrir en estos días ahí dan buenas atenciones los alimentos son buenos y baratos se llama teresa el café del abuela de la abuela pueden observar ahí en el parque central yo quiero que ustedes me digan ahora mis contactos cuántas palomas hay ahí el que me dice cuántas palomas hay ahí miren cuántas palomas hay café Vamos a trabajar. a comer su maíz miren que bonito miren esa es una turista también que está visitando aquí a Puerto Plata pueden observar ahí estos turistas son elegantes, todas las turistas que vienen aquí son elegantes, miren a una ahí miren que belleza miren que turistas más elegantes señores, suscríbanse al canal, compartanlo y denle manito hacia arriba miren como van las palomas a picar el maíz tenemos turistas de toda nacionalidad ay dios mío papi, pero yo no sabía que tú también te vas a poner en esta esa podemos observar aquí una estatua plaza patrótica Juan Pablo Duarte acá también está Gregorio Luperón héroe de República Dominicana ahí van las palomitas miren como está la palomita picando miren como está picando esa palomita eso es República Dominicana Dominicana lo tiene todo miren que elegante vamos a observar parte de la lumbrera de este parque es la palomita y Podemos observar allá Esa elegante calle Que tenga una pendiente Podemos observar ahí la calle Duarte Nos encontramos en la Catedral San Felipe De Puerto Plata Catedral San Felipe de Puerto Plata Pueden observar ahí Nos encontramos en la ciudad De Puerto Plata Es una ciudad costera Que podemos observar ahí la Catedral San Felipe Nos encontramos en la ciudad de Puerto Plata Puerto Plata es una ciudad Como les digo es una ciudad bien elegante Una ciudad costera Que está bañada por el océano atlántico Este video es un video turístico Para que vengan a visitar Esta provincia Es una provincia costera Que está bañada por el mar Del océano atlántico Se encuentra en la parte noreste de la República Dominicana De la isla Entonces vamos a suscribirse al canal Compartirlo Y en el momento se ha visto Gracias por ver el video Gracias por ver el video